Internet iniciamos con un tema sabroso para darle gracias a nuestro señor Jesucristo que estamos vivos esta noche Vaya Sabor Aquí iniciamos Viene ese ritmo Toda la banda del sonido guerrero De Víctor Sotelo Esta noche Vaya Padre Catocha García Vaya Sabor Iniciamos, buenas noches Fernando Vivero Nueva Dostia Sabor Iniciamos, buenas noches Para Lili Gonza Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando Eso sí como iniciamos, buenas noches Para Benzalz Que va a caminar Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va Iniciamos, buenas noches Para Cristian Uriel, Oscar y Jimena 1000% de inmensidad de Gabriel Y la nueva dinastía, muchas gracias Fernando Viveros El destructor Sonido Nueva dinastía Sabor Sabor Jesús Cristo Yo estoy Esta noche llegó el barrio Pantera Vamos Desde Monterrey Saludos desde San Juanico Llegó mi canal David Bautista Son para ellos Esperanzas Para el original Simpson Y Cristian Toda la banda de Azcapotzalco Saludos desde Tijuana Para Jesús Rupi Ahí veo que ya se hace Venga ese ritmo Venga el sabor Jesús Cristo Vamos a compartir todo el mundo Jesús Cristo Saludos para la familia Gutiérrez Morales Ya presenten los cuatro fantásticos Allá en Arboledas En Guau TV Ajá Para la tóxica Cristo Yo es De Vale De Campo Vengan las trompetas Dice Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y siempre estaré contigo Esta noche mi esposa Elizabeth Esta noche mi pequeñita Lopita Ashley Fernanda Su Cristo Salsa y sabor Yo te canto Saludos a Isla Hernández En Guau TV Barrio Alto Para Benzal Me voy a poner la salsa Francesa Ahorita la ponemos Vaya Saludos para Sonido Miki Colombiano Y la Unión Cumbiamera Ayala en Guanajuato Ayuda a renacer Échale sabor Saludos para el sufrido Para el Richard Toda la banda de la prensa nacional Mierro Mierro Esta noche llegó el barrio Panteras Desde Monterrey Siempre con el lenguaje de Nacía Sube David Bautista Mi compadre Llegó el Hugo Padrón Dice Esta noche llegó el Hugo Padrón Siempre El deslucar Es el Guau TV Es de Paquito 86 Toda la banda de la Catocha El Catocha Toda la banda de los doctores Toda la banda de la prensa nacional Esta noche para ustedes dice Yo estoy aquí Yo estoy aquí Saludos para Juan Soler Estaré contigo De la prensa nacional Es Juro casi guapo Yo estoy Benzal Es Jesús Saludos para Salsa y sabor Que yo Te gato Para Cari De parte de su mamá Reina López Estoy aquí Fernando Pérez Sigue su camino Ya llegó la parca Hermano Mejao Tú por siempre Con Gabriel Abelardo Mi destino Jesús Échale sabor Estoy aquí Tu palabra y tus enseñanzas Ayuda a renacer Dice esperanza Jesús Cristo Estoy aquí Dice Saludos para Ovidos De Santa Rosa Sube mamá Sube Israel Saludos Cordiales De La Roca Dice Ayotzinco De Algo Estado de México Gabriel Abelardo Para mi reinota Ani Morales Con mucho pero mucho Amor Víctor Sotelo Guerrero Toda la familia Sotelo García Salud para mi novio El tóxico Edgar Guerrero Y por él De mis que El tóxico